qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy vamos a aventarnos una carrerita con el coche que viene siendo el T20 pero pues aquellos como que van un poquito más rápido ahorita a ver si los alcanzamos a ver en qué lugar quedamos así que pues vamos a darle y a ver cómo nos va ahí rebasamos al primero y este nos está agarrando el rebujo muy bien entonces en esta carrera ahorita están dando el doble de RP y doble de dinero así que queremos ganar la carrera vamos a ver cómo nos va hay muchos espirales como pueden ver ahí bajamos todo a eso seguimos al tercer lugar así que tenemos que luchar de ganas para alcanzar al primer lugar a ver si se estampa por ahí pero pues parece que lleva todo previamente calculado vamos a ver vamos por acá oye que se me va a dar bien con un lado bien 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 ok ahora sí regresamos a los espirales tenemos que bajar bien no van tan lejos van aquí luego luego pegaditos así que si podemos alcanzarlo bueno al menos eso es lo que creo pero vamos a intentarlo a ver vamos a tratar de quedar en primer lugar bien bien ya vamos a ir bien ya vamos a ir ya vamos a ir bien bien ahí uno se suicidó vamos a ir en segundo lugar este es de vuelta si son dos vueltas ok muy bien aquí tenemos al de primer lugar así que vamos a tratar de alcanzarlo por acá miren de aquí como se ve todo doble espiral está bien me gusta esta carrera vamos a ir tenemos que llegar al primer lugar y el otro ya viene aquí atrásito también en tercer lugar vamos a ir y Bien. Bien. No lo puedo alcanzar todavía en el primer lugar. Pero, pues hay que enfrentarlo a verlo. No se me va a alcanzar. Bien. Bien. Ya no alcanzo el tercer lugar. No puede ser. Está bien. Vamos. Vamos por allá. Me quiso chocar, pero no. No se le hizo. Vamos a ver si le agarramos el redujo. Pero parece que se nos va. No se le va. No se le va. El primer lugar ya va un poquito retirado. Así que. A ver si lo veamos a alcanzarlo. Vamos a ver. Pero si es que también. De segundo lugar se me está retirando un poco. Ahorita. Ahorita los alcanzamos a los dos. Ahorita ahora. No. Ahorita. La vuelta y luego el otro Muy bien, empezamos Y ya vamos a respirar No, 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 no puede ser No, no, no puede ser Se nos están viendo Yo en algo retirado Seguimos bajando Seguimos bajando Seguimos salimos Aquí ellos ya van pegadito Yo no sé cómo Yo no lo podía alcanzar Ahí van saliendo de aquel lado A ver si los podemos alcanzar Les faltan Veintiún puntos de control Así que todavía hay poquita Cansa de alcanzarlo Muy bien Y creo que va a estar complicado No, no voy a alcanzarlo No, ya La verdad que ya no los alcanzo Pero bueno De todos modos Sé que se falle Terminó esta carrera No, ya no los alcanzo No, ya no los alcanzo Y yo apenas vengo acá Dando la vuelta Bueno, pues acabamos en tercer lugar Así que Nos vemos enseguida Y bien amigos Ya estamos aquí de nuevo En otra carrera Vamos por la revancha A ver A ver si en este Si quedamos en primer lugar Así que Pues vamos a A ver cómo nos va Ok Pues empezamos muy bien Vamos en segundo lugar ahorita Pero Pero Las cosas que estoy teniendo Comenzando Así que No es lo mismo Como empezamos O sea Como terminamos Como todo A veces las cosas Empiezan bien Y terminan mal O terminan mal Y ya me regalé Ustedes me entienden Amigo A veces Empiezan bien Y terminan mal O a veces Terminan mal No No Empiezan mal Y terminan bien Ahora sí Creo que Dijo bien Así que Pues vamos a Ver qué sale De esto Ok Tenemos El coche volador Creo que Creí que Ahí no tenía que haber Saltado Pero Pues vamos Ok Y tenemos que Encestar una canasta Ahí Así que Bien Aquí vamos Aquí vamos Esto Vamos bien Así que con eso nos va a trazar un poco. Ok, vamos en el noveno lugar, todo por aquel que me estaba aventando, pero bueno, así es esto, es un juego, no pasa nada, todo tranquilo, así que ahora nos toca adelantar a todos. A ver, ¿qué tan retirados van? 13 segundos. Ok. Muy bien. Ahí van adelante todos. Ahí, ahí, ahí. Nos estampamos aquí. Lugar número 11. Esto se está saliendo de control, así que. Bien. Estos dos se tocan bien, bien, bien. Octavo lugar. Aquí ellos llevan muy adelante, pero tenemos que alcanzarlos. No, ya no nos alcanzamos, porque es... estos puntos de control, no es por vueltas. Sí, que era por vueltas. Terminó el depredado igual. A ver si procuramos el uno, pero no. Ok. Vamos para acá. Nos regresamos. Séptimo lugar, vamos. Ahí viene un trailer, a ver si no nos aplasta. No. Todo bien. Excelente. Ahí viene... Nos faltan dos puntos de control Así que ya Vamos a terminar en séptimo lugar No creo que nos alcance ahorita ya otro Y bien amigos pues terminamos con esta carrera Y nos vemos en la próxima Hasta luego amigos Chau